Experiencia de Aprendizaje Creamos con nuestra imaginación ¿Cómo están, amigas y amigos? Miren lo que tengo acá ¿Sabe qué es? Es un avión, Chancay ¡Oh, Alexa! ¡Es un colibrí! Y vuela así Pero tienes razón También puede ser un avión Y podría volar así ¡Ah! Estoy volando a Huacayo Me encanta jugar y crear con mi imaginación ¿Qué más podría ser este objeto? ¡Ya sé! Ahora se convirtió en un barco ¡Yay! Y yo soy Chancay, el capitán ¿Y a ti? ¿Qué juegos te gusta crear? ¿Qué personaje te gustaría hacer? Estoy seguro de que usas mucho tu imaginación para crear cosas divertidas Por eso, en estos días podrás jugar y crear historia con tu imaginación ¿Qué sueles imaginar cuando juegas? Te proponemos utilizar todo eso que imaginas al jugar para crear historias divertidas junto a tu familia Puedes crear historias de rivales Puedes crear historias de rivales, de magia, de aventuras o de lo que tú quieras Y con los personajes que prefieras ¡Mmm! Una vez que tengas tu historia Mira qué cosas necesitas para poder jugar y representar a tus personajes ¡Sí! Como en el teatro o en las películas Así que recolecta objetos o cosas de la casa para que puedas usar y transformar según tu imaginación Finalmente presentarás tu historia a tu familia Puedes tomar fotos, grabar un video o dibujar sobre la historia que creas ¿Te gusta la idea? Pues bien, manos a la obra y que empiece la aventura ¡Nos vemos! Querida familia, en esta oportunidad te traemos esta experiencia de aprendizaje Para que tu niña o niño ponga en juego toda su imaginación Al crear diferentes historias, cuentos, personajes Y representarlos a través de una puesta escénica Como en el teatro o en una escena de película En esta creación aprenderá a expresar y organizar sus ideas Podrá imaginar y diseñar los personajes, la indumentaria, el escenario de su historia De igual manera, podrá desarrollar sus competencias comunicativas Al dialogar y compartir su historia con sus amigas, amigos y familiares Te invitamos a revisar la experiencia de aprendizaje Creamos con nuestra imaginación Porque en ella encontrarás una guía para acompañar a tu niña o niño en la aventura de aprender Tu panancicama, querida familia Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!